La playa Sé que la voy a encontrar, sé que la volveré a ver Pero esta vez no podrá en el gaivén desaparecer Porque me acercaré corriendo, tomándola del brazo Le diré, eres tú la que siempre yo busqué Hoy en la playa la vi, yo la miré, la seguí Ella a mí me miró, en el gaivén desapareció Sé que la voy a encontrar, sé que la volveré a ver Pero esta vez no podrá en el gaivén desaparecer Porque me acercaré corriendo, tomándola del brazo Le diré, eres tú la que siempre yo busqué Hoy en la playa la vi, yo la miré, la seguí Ella a mí me miró, en el gaivén desapareció La playa la vi, yo la voy a encontrar, sé que la volveré a ver Porque me acercaré corriendo, tomándola del brazo Le diré, le diré, eres tú la que siempre yo busqué Hoy en la playa la vi, yo la miré, la seguí Ella a mí me miró, en el gaivén desapareció En el gaivén desapareció